Hola, buenas noches, días Un saludito, Rosibel de España les saluda, deseándole una feliz navidad a todos y a cada uno de ustedes, aquí deseando que los que están con la familia, que lo disfruten, los que están sin la familia, pues igual, ¿no? Tratar de disfrutarlo como del lugar y desearles bendiciones y feliz navidad para todos y cada uno de ustedes, bendiciones, bendiciones Buenas noches, días por ahí, ustedes les saluda Todo el mundo sale serio, no sé por qué Hasta Rosibel de allá de España Mi sargento Cabrera, lo mismo, todo bien serio ¿Qué pasó? Un gran saludo, feliz navidad y prosper año nuevo de parte del Capitán Mazario de Estecade, Virginia, les saludo Yo me siento feliz porque a pesar de todas las cosas que han ocurrido este año Pues Dios en su misericordia nos tiene bien de salud Y eso es lo más importante Un saludo a todos, desde la Alfa, la Azulú, al Norte, al Sur, al Este, al Oeste Se les quiere mucho Quisiera saludar a cada uno de ustedes Pero no me alcanzaría el tiempo Les amo en Cristo Jesús Que tengan un feliz Pero feliz Navidad Y un próspero año 2022 Que sea próspero Dios me los bendiga Cuídense mucho Se les ama en Cristo Jesús